Cuando el señor Presidente nos puso la tarea de que teníamos que empezar a hacer o conseguir artistas, lo que hiciesen gozar y bailar, y que ustedes no se olvidaran nunca de esta noche, pensamos en una señorita, que les voy a presentar a Rita, que le dicen la niña de los dedos de agua. Se ha ganado varios festivales, vayanados, viene directamente desde Ocaña, y no hay nada, pero se van a deleitar con la hermosura que es esta niña y cómo interpreta el acordeón. Con ustedes, señoras y señores, la señorita Isabel Sofía Picón Mora. Para la gente que le gusta la parranda, una canción sabrosa, pa' que brinden, pa' que bajen y pa' que gocen. ¡Esta es la reina! ¡Esta es la reina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!